Génesis capítulo 9 En el nombre de Jesús te damos gloria y honra y gloria, amén, aleluya Te alabamos Padre y Espíritu Santo, aleluya, glorioso Ok, comienza, bendijo Dios a Noel y a sus hijos Y le dijo, justificáis y multiplicados y llena la tierra En Génesis capítulo 9, versículo 1 La misma promesa y la misma bendición que Dios se dio a Adán y a Eva Se la da a Noel y a sus hijos con sus esposas Vamos a ver esa bendición que se cuenta en Génesis 1, versículo 28 Cuando lo tenga, dígame y me pueda leer Génesis 1, versículo 28 La misma bendición que Adán y Eva recibió y recibió los animales también Vemos que Dios se da a Noel y a sus hijos con sus esposas 1, versículo 28 Entonces podemos decir que Básicamente ahora Noel y su esposa y sus hijos Y la esposa de sus hijos son Como fuera un nuevo Adán Por razón que Aunque no es un nuevo Adán Es la forma que Dios va a multiplicar la tierra Por medio de esta familia Porque toda la gente ya está muerta Vámonos para Hechos capítulo 17, versículo 26 Y si alguien me puede leer Capítulo 17, versículo 26 Entonces hiciera 26 Notar que por medio de una sangre La sangre de Noel Llegó a ser todas las naciones que hay en esta tierra Por medio de la sangre de Noel Y su familia Vamos a irnos para Génesis capítulo 9 Y dice El temor y el miedo de vosotros Bueno, todo tenga Me puede decir El siempre mantenga el dedo O algo en Génesis 9 Aunque vayan nosotros a brincar Aunque es fácil conseguirlo Porque es el primer libro de la Biblia Y nueve capítulos después Siempre me confundo Está bien Vamos a brincar tanto en la Biblia Que no te va a confundir más nada Cuando terminamos A que sea el fin de este año Ya usted va a ser un espectro Y va a poder ir Y todos lados Aún con una Biblia de Jamie Carter El estudio Alguien me puede leer el principio 2 Ok, entonces Entonces Dios Va a dar al hombre El poder de dominar Todos los animales que hay Y la Biblia dice Que todos los animales Realmente fue dominado Por los hombres Vamos a irnos para Génesis 8 Bisciclo 4 hasta el 8 Y pues vamos a irnos Para algunos sitios Aunque hay ciertos animales Que Génesis 8 Salmo, perdónme Salmo 8 Bisciclo 4 hasta el 8 8 Bisciclo 4 hasta el 8 Si Si Alguien me puede leer esto Y digo ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Para que tengas de él? ¿Y el himo del hombre? ¿Para que lo hiciste? ¿Para que viste? ¿Para que lo hiciste? ¿Para que lo hiciste? Condigo hasta el Bisciclo 8 El hombre, un hombre, un hombre, un hombre El hombre menor que hay Pero cañoló Si lo coronaste le duele Y le ahorra Que hiciste, señor Sobre todas obras Sobre las obras de sus manos Todo lo que hiciste Lo vamos A su pie Ovejas, hueco Y huecos Todo ello Y a su mismo Las bestias de campo Las aves de los cielos Y los pies de terra todo cuanto pasa por los intereses llegastele hasta 8 ok vamos a irnos para Santiago 3 versículo 7 versículo 7 si Santiago 3 versículo 7 que cosa el hombre puede dominar todos los animales de la tierra menos la lengua hace un poco difícil porque todo porque toda naturaleza de la bestia de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana entonces por la naturaleza humana nosotros pudimos dominar toda clase de animal menos la lengua menos la lengua anoche anoche estaba dando un estudio a una hermanita y y ella y necesitaba yo arrepentirme porque los dos pensamos bonchinchar lo que uno no quiere a veces pero ciertamente el hombre ha dominado todo menos la cosa es no todo porque no se puede dominar a sí mismo hay ocasiones que en cosas en nuestra vida es que no podemos dominarnos y solamente Jesucristo es realmente que dominó toda su vida vamos a irnos Hebreos 2 Hebreos 2 versículo 5 hasta el 9 que nos dice que Salmo 8 obviamente está hablando de Jesús y no de nosotros menos si acerca de los animales básicamente el hombre ha dominado los animales hasta tenido leones y que de acto a los más manso yo he visto en Instagram yo he visto gente juegando con los osos y poniendo y poniendo su mano en la boca del oso yo no me atrevo hasta que no muertas hasta que no muertas y hay gente que hasta ha puesto sus manos y vayaba con los cocodidos y y han muerto y han muerto y hasta y hasta se ve gente juegando con los tiburones hay gente que ha dominado los ciertos animales pero la misma biblia nos enseña que el miedo de nosotros está en eso tenemos igual con ellos pero ellos no sean de uno ellos engañan a uno porque dice así porque no sujeto a los sangre del mundo del negro acerca del cual estamos hablando pero alguien identificó en cierto lugar que es el hombre para que acuérdate de él y el hijo del hombre para que visite lo hiciste un poco menor que los ángeles lo 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 sujeto bajo sus pies porque en cuanto lo sujeto todas las cosas nada de vos que no sea sujeto a él sigo siga leyendo el jebreo 2 piscico 5 hasta 9 pero todavía no vemos que todas las cosas las sea sujeta pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del poder padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios guadjustese la muerte por todos lo que usted nota que verdaderamente el salmo 8 el cual habla hebreo no está hablando verdaderamente de nosotros está hablando de Jesús aunque sí es cierto que el hombre ha dominado los animales y toda la bestia en parte pero verdaderamente no se ha dominado a sí mismo no se ha dominado hay animales yo creo que todavía el hombre tiene el problema de dominar especialmente los animales seren mal que que todavía ataca a los hombres y vamos vamos y nos para para Génesis capítulo 9 pero sí los animales tienen temor de los hombres dice la Biblia sí usted ve a un león y puede venir corriendo a solter pero usted se para se tira la mano para arriba así y ese para este mira y forma su lío pero ese para si tú le das la espalda te va a tener medio lío tengo una pregunta ¿ha tratado eso? ¿ha tratado eso? no lo he tratado no lo he tratado deja el león allá y ya me cae por acá pero lo que pasa es eso que cuando la gente viene y se anima lo que pone chacho pero cuando te van a tener si no hay escape si no hay escape pero eso está ahí en YouTube los africanos vienen caminando y tienen un padre en la mano y le pasan por las manadas de los leones yo lo veo ahí con sus hijos pero eso te dice cuánto ellos comieron pero sí el hombre ha dominado mucho de los animales se evitó los animales siendo dominados pero no hay muchos animales que no se pueden dominar que son freosos yo he visto gente con osos y así el mismo pibio yo conocía ya en Boto una pareja que tenía un pibio en su casa el marido y la mujer de dos pibios pero ahí hay una imagen bueno esos son perros sí pero lo que escuchan después tanto que los domabas y tanto se reveló mordió a la hija mordió a la esposa y mordió al marido mordió al marido mordió a la hija mordió al esposo y mordió al marido mordió al esposo y mordió al esposo ok porque si mordió al marido y mordió al esposo y mordió al esposo y entras a la hija pues eso está buena luz yo tengo un Facebook alguien te está cuidando el que viene aquí me va a ir más en lo chequea un pop y tiene 6 meses ok ahora seguimos el versículo 3 de capítulo 9 todo lo que se mueve todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo ahora el hombre puede comer toda clase de carne antes era vegetales antes el hombre solamente podía comer vegetales ahora el hombre va a comer carne ahora va a ser un cano vamos a irnos a Génesis 1.29 para ver básicamente que el hombre comía solamente plantas y ahora va a poder comer carne Génesis 1.29 Génesis 1.29 1.29 que ahora el hombre puede comer carne si antes el hombre solamente comía plantas las frutas las frutas y dijo Dios y con esto y con esto el hombre va a durar menos también durar menos durar menos el proceso menos si necesita la gente que come solamente vegetales necesita a veces beberse pastillas de vitamina para proteínas para obtener proteínas que tiene la carne que tiene la carne porque el que no come carne se divide no me diga no me diga esa gente durará 960 como se llama eso la carne no eso es el conejo que come el conejo se sanó ya antes era popular el carrot antes era el color popular ahora es china se creía que era como es sanadoria para los conejos se cambió se cambió el color el color se cambió toda planta sale de la medicina la medicina sale de toda planta porque hay cosas que yo he visto de las personas mayores ya de edad ya no hubo cuando de edad de chiquitos que allá no usaban la leche la farmacia compran medicina comían una plantica aquí te quedaban todas cosas te quitaban la fiebre la hiarrhea y cuantas cosas dolor de cabeza y todo la farmacética contiene de lucro y también la medicina viene de los animales por ejemplo cuando tú tienes problemas de tiroides tú sabes lo que ellos te dan ellos te dan los tiroides de animales quemados está como los indios que ellos piensan que la parte de los animales te da fuerza en ciertos sitios y entonces hay gente que se comía el corazón del oso porque eso daba vador y cosas así fuerza para los ojos yo me recuerdo los diabéticos que el otro diabético toma lisuina y la lisuina viene de los cerdos entonces hay plantas vegetales que es bueno y aún dice que el vino es bueno para el tómago eso lo dice la biblia dice para el corazón pero también sirve para bojacharse también y el whisky el whisky el whisky yo no sé exactamente con café se mantiene el tío todo los padres dejaron ir para trabajar de eso vamos a hablar también porque este capítulo nos va a señalar que Noel llegó a ser un borrachón ok y vemos también el hijo de Noel llegó a hacer algo que no fue bien para hacerle a su país en el versículo 4 dice pero carne con su vida versículo 4 del capítulo 9 de Génesis pero la carne con su vida que es su sangre no come el hombre dicho no puede comer la sangre fuera mocida fuera mocida no puede comer la sangre y hay muchas cosas que tiene mucha sangre por ejemplo el que come hígado eso es puta sangre el que come y eso ayuda el hígado bueno sabe tan malo hígado hígado en salsa así hígado con salsa y vegetal me como los vegetales y dejó el hígado para ustedes hermano y el corazón hay gente que come el corazón el corazón del pollo de la gallina eso es bueno a ti te gusta ese a ti te gusta el picado a ti te gusta a ti te gusta toda esa cosa mezclada juntas que se come con guineo si no me equivoco la molleja es que se come con guineo sí y hay gente que pone el corazón sin todas las partes la sí y yo todavía no me lo como pero mi madre fascina ok ahora la biblia dice que no debemos comer la sangre del animal eso está dicho no solamente en el antiguo testamento está dicho en el nuevo testamento que vamos a ver pero vamos a ver en una ocasión que pasó algo así en 1 Samuel capítulo 14 versículo 32 hasta el 34 primera de Samuel capítulo 14 versículo 32 hasta el 34 una ocasión los soldados de Saúl estaban comiendo los animales con la sangre todavía en ellos tú sabes lo que el judío hace para que no para ellos hacen pollo ellos ellos llenan el pollo de de sal para que sal se chupe la sangre y pues entonces se volvaba y pues entonces bueno muchos de nosotros no hacemos eso yo no lo hago ellos lo hacen para no tener una gota de sangre ahí ahí habla que se comieron con sangre porque yo estaba tan desesperado con tanta hambre que se comieron con la sangre alguien lo puede leer un pedazo genesis exodos debíticos números de autonomio josué jueces ru ru primera samuel segunda samuel estamos en primera samuel capítulo 14 verso 32 versos 32 hasta 34 ok quien lo tiene y quien lo puede leer que bueno hermano vale y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desullaron en el pueblo y el pueblo los comió con sangre le dieron aviso a Saúl diciendo el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre y él dijo vosotros habéis prevaricado rodarme ahora acá una piedra grande además dijo Saúl esparcidos por el pueblo y decirles que le traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollarlas aquí y comer y no peguéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí amén entonces los judíos cogían eso algo serio aún el rey Saúl cogió serio para no comer el animal con su sangre ok ahora en Hechos capítulo 15 va a hablar sobre la ley para los gentiles la ley para las naciones para los cristianos en Hechos capítulo 15 va a hablar de la ley para los gentiles la gente que no son judíos cristianos versículos te digo yo lo que estás diciendo que yo hable sobre 1 Samuel capítulo 14 no no la ley para los gentiles para ser cristianos Hechos capítulo 15 versículo Hechos 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 15 Hechos 15 versículo 19 hasta el 21 y 23 hasta el 29 y 23 hasta el 29 de Hechos capítulo 15 quiero va a leer por lo cual es justo que no se impide a los gentiles que se convierten a Dios sino que se estima que se aparten de las contaminaciones de los ídolos la comunicación del ahogado y de la santa porque Moisés desde tiempo nativo tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde se le creó donde es leído cada día de reposo entonces ok 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 pero te da un segundo quien fue que dijo a los gentiles que se convirtió al cristianismo dijo a ellos una no no busque los ídolos número dos apartarse del pecado sexual de fonicación toda la clase del pecado que es sexual otra animales ahogados como hay gente que coge la gallina y lo y la goya eso no hay que cortar el cuello para que se le va a cortar el cuello y otra es de la sangre necesita apartarse de la sangre de beber sangre cuando habla de beber sangre no quiere decir si tú necesitas un cambio de sangre que no no dé como dice el testigo yo deja a los hijos morir porque necesita sangre pero la biblia dice comer sangre no quiere decir que te pongas sangre si lo necesitas no como los vampiros ¿qué? no como los vampiros no como los vampiros hay gente que ha bebido sangre yo yo cuando estaba metido en el en eso diabólica yo bebía mi propia sangre sí porque tenía porque era cobarde para sacar la sangre de un animal prefería cortarme yo mismo serio pero eso no es nada porque a veces cuando yo me puedo por la mañana cuando me doy el pinchazo para la diabetes que sigue saliendo y yo y yo 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 no me pillo para nada yo soy coger para la aguja gracias a Dios ya sabes si tengo diabetes porque a mi me da mucho madera hechos 15 piscico 23 hasta 29 alguien me puede escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos de los mentires que están en Antioquia Antioquia en Siria en Siria en Siria 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 salud por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros a los cuales nos dimos orden o has inviertado con palabras perturbando nuestra feña mandando circuncinarios discuncinarios y guardar la ley no nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegido al orden y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el hombre de nuestro Señor Jesucristo continuo continuo hasta el hasta el 29 así que enviarnos enviarnos a audar y siga lo cual es también de palabras nos harán saber lo mismo porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros nos imponemos ninguna carga carga más que esas cosas necesarias que os abstencáis de los sacrificados el libro de sangre de orgullo y de comunicación de las cuales cosas si os guardaréis y bien haréis para la ley amén notar que cosa es lo que nos manda a los gentiles a los que no son judíos cristianos obtenernos de lo que es sacrificado a los oídos ahora eso llegó cambia con Pablo Pablo dijo que nosotros si podemos comer cosas que son sacrificados a los oídos mentad damos menos y si hay un cristiano que te dice a ti no coma esto que esto está sacrificado a los oídos no lo coma por causa de él por causa de la conciencia si entonces y si tú estás comiendo unos chinos unos arroz chinos y te estás usando arroz chinos y viene un hermano para chavarte y le dijiste no puedes comer esto tú dices no me voy a comer yo lo voy yo me lo como en casa alguien que le va a botar la basura y pues lo pone y lleva todo para casa y te lo coma la basura no le digo vea el paro vea ese para su casa hay que ser inteligente si viene un hermano y me dice a mi que no puedo comer los chinos yo le digo por la comida ahora por la comida esta hazme favor y cuando el hora ahora puedo comer entonces lo pongo ahí que haga la hora yo lo guardo yo lo guardo y me lo pongo en chavo vamos a irnos para la primera de la primera de Corintios 8 primera de Corintios 8 vamos a ir de 1 hasta el 13 porque tenemos hasta el tiempo de 1 hasta el 13 alguien es valiente para leerme el capítulo completo completo sí del capítulo 8 hay hay con mucho parita yo ahí está yo soy covante yo soy covante yo también ahora sí yo soy covante que me mande amén amén así es un pedacito y cuando lo sacrificamos los tíos ok espera un segundo alguien sea valiente y puede esto que me lea el salmo 119 119 todo completo completo no hay ahí está silencio en cuanto a los sacrificados de los tíos no sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor en el fin y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viendas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios que nos pare del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos y viviendo su débil conciencia contra Cristo pecae por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano ok ahora hasta que se vaya a dormir es que hay gente que no pero ya casi eso no se ve se ve también en mi familia nunca todo el mundo yo estaba con la difunta con mi con mi ex mi esposa mía que murió al supermercado y vino un hermano no compre esta carne porque él sacrificaba a la y era más barata porque si tú vas para el cocino la carne más barata son las que lo que dice a la no pero y usted por dentro le decía pero hermano eso es lo que hay y uno casi no tiene dinero y uno quiere comprarla y hermano así y entonces tratamos de dar la vuelta mi hermano seguía mirando bueno mi esposa que acabó y ella dice no vamos a ver que se vaya pero ella no ella dice este hermano me va a chavar la vida y ella lo cogió hace como 6 meses aquí en en Levita en Pensilvania estábamos trabajando para un árabe en su casa pintando por dentro entonces nosotros para la hora del almuerzo dijo uno de los muchachos yo voy a ordenar pizza para todos entonces yo lo sabía entonces cuando vino el señor y dijo yo mandé a traerle sus almuerzos pues dijo el árabe entonces le dije uno de ellos no nosotros ordenamos pizza yo le digo no 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 cancela porque yo les mandé a traer sus comidas entonces yo me quedé pensando yo le dije no le digan nada cuando le digan la pizza le pongan la en el carro para comer el cerdo es abominación entonces él los mandó a traer pollo que ellos pueden comer pero nosotros no podíamos meter la pizza a la cadera por eso por eso ellos tienen el cerdo separado aparte en su propio sitio yo le he explicado a los muchachos porque él no quería que nosotros metiéramos la pizza a los casos es como también los judíos los judíos no comen carne junto con queso eso es no está bien nosotros podemos comer un chis pero los judíos no se comen un chis o un chiste o un chiste para ellos eso no está bien eso no está bien sí porque el queso pero no hace que sea algo de santo ¿verdad? pero no, eso es leche ¿no? leche para ellos la leche y la carne no mezcla por eso hay un pasaje en la ley que dice que no que no cocine el animal junto con su leche con la habla de un animal con el cabro con la leche con su leche sí, entonces ellos tienen eso como bueno, sí lo importante es que te comiste la pizza con el chichichón ok, ahora y comiste pollo también comiste las dos cosas vamos a ir a Génesis capítulo 9 a Biciculo estamos en Biciculo 5 es decir 9 Biciculo 5 ¿quién lo tiene? recientemente demandaré sí, 9 demandaré demandaré la sangre de nuestra vida demandaré de todo el mal la demandaré y de mano y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre Biciculo 6 el que derrame derrame sangre de hombre por el su sangre será derramada porque la imagen de Dios es hecho a él hombre ahora el Biciculo 5 me hace como entender un poco que los animales van a pedir cuenta a Dios y si un animal mata a un humano van a pedir cuenta a Dios ahora una pregunta ¿será en esta vida o será que el animal también va a tomar huicio como los humanos? los animales no tienen espíritu no se sabe si los animales la Biblia no dice la Biblia no dice que los animales no tienen espíritu dice la Biblia que Dios dio el soplo de vida aún a los animales pero en Génesis capítulo 2 el Cacés dice que se sabe y si espíritu de hambre va para abajo y espíritu de hombre va para arriba el Sábamos está hablando por cosas que se han visto por eso él dice todo está bajo el sol uno no sabe si el animal puede ir para el cielo junto con uno o puede ir para el infierno con el diablo hay una película de un viejito que ya no es un nadie lo sabe uno lo sabe uno lo sabe porque cuéntate el nuevo cielo y el nuevo tierra va a vivir animales oh si pero ya no hay ningún piscico en la Biblia que nos dice a nosotros que un animal no tiene ni un alma no se sabe no se dice en la Biblia no tiene alma por la espíritu ok vamos a ver si el animal tiene un espíritu o tiene un alma vamos a irnos para Génesis capítulo 2 la Biblia no dice nada eso la Biblia dice que Dios se sopló el hombre eso capítulo 2 versículo 7 no capítulo 2 2-7 es cuando Dios dio vida al hombre al hombre y dice la Biblia en versículo 19 y llevó a Dios animales de la bestia del campo y todos abedecidos y otrayó a Adán para que vese como le sabía llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre pero dice que los animales fueron hechos de tierra también la cosa es que en la Biblia nos dice a nosotros que si tiene un espíritu en secatez dice que se sabe si espíritu de animal va para abajo y el espíritu de hombre va para arriba la cosa es que no se sabe y eso es algo que uno no sabe uno puede imaginar pero no puede uno no puede decir así y si la Biblia está en silencio en esto la Biblia dice que los animales van a pedir cuentas a Dios van a pedir cuentas mientras está vivo van a pedir cuentas cuando está muerto ahí dice espíritu de cuentas a todos los animales por el comportamiento de los animales no se puede deducir y llegar a la población donde se que el animal no porque ese es su razón hay veces que los animales actúan como humanos hasta mejor hasta mejor yo visto a este hombre que es terco y animales que obedecen porque es así es así es la verdad a los animales los humanos actúan más verdes que los mismos animales la iglesia que yo la iglesia que yo soy copastor el pastor y la pastora tienen un perro que ellos necesitan hacer la oración antes que el pecho coma la comida el pecho no come la comida a menos que yo ode por la comida primero y yo me olvido oda por la comida cuando voy a comer yo peso oda y fue que 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 y fue entonces oye señor perdóname que me olvide y hay veces que me olvido completamente y pasa entonces y yo perdóname que estuve una semana dos semanas y una comida y el animal este el perro ese es peda para comer hasta que no ese perro puede ser que sea más salvo que yo se recuerda hoy en día las personas ciegas que no pueden ver hasta los mismos pejos entrenados llevan a las personas ciegas cierto y y nosotras a veces con vida nos ofendemos son entrenados los perros ok yo por ejemplo yo por ejemplo no entiendo cuántos perros cuántos perros no salvan a los humanos se meten en la nieve y aunque vaya una persona a tirar el tiro el animal o hay una persona en una ocasión había un perro eso que lo grande esto que tiene que se ve que tiene la Beethoven que fue para salvar a una persona y la persona estaba tirando tiros con la pistola y el animal se estaba ahogando y el animal lo salvó aunque murió después no lo soltó hasta que no lo salvó y después murió me lo estoy diciendo que y si hay que me pide el tiro yo dejaba que se muera el animal tenía más compasión que nosotros tú me tiras y usted está dando a salvar la vida y si hay que y si tú estás dando a salvar la vida y hay que pasar yo lo dije así pero es que a veces nosotros sabemos hacer las cosas y no lo sabemos y el versículo 5 de Génesis 9 dice que Dios va a pedir que esos animales van a pedir cuenta a Dios eso es Génesis 9 5 Dios le va a demandar y si un animal mata a un humano le va a pedir cuenta a Dios ¿cuándo le va a pedir cuenta a Dios? eso quiere decir que hay un juicio para los animales también eso está en Génesis 9 9 5 dice porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal demandaré y a mano de los hombres sabemos que los hombres hay juicio para los hombres menos para los animales puede ser que hagan un juicio también aunque los animales no van a ser salvos por la sangre de Cristo porque uno menos menos si Dios va a pedir cuenta a los animales y si mata a un humano dice el Biciclo 5 ¿cuándo? es la pregunta ¿cuándo? eso es lo que me hace pensar esto me hace pensar esto me hace pensar esto opinión y a mí me gusta mi opinión ¿qué es lo que me hace? ¿qué es lo que me hace? me dice que sabe es una pregunta ¿qué sabe? no lo está diciendo es algo seguro mucha gente coge ese pasaje como decir esto es tú ves el animal el animal el espíritu va para abajo no dice el Salamón ¿qué sabe? el Salamón no sabía entonces ese es el Catez capítulo 3 ¿verdad? 3.21 ok seguimos en el 9 179 habla de perro ¿de perro? ¿perro qué? ¿el perro vuelve para su gómito? eso es eso es Proverbios Proverbios y también primera de perro yo creo que habla segunda de perro segunda de perro segunda de perro capítulo 2 22 22 ok ok aunque enseñarme algo antes antes seguir para adelante Génesis 9 y después vamos a ir para Génesis estamos en Génesis 9 versículo 6 dice que la imagen de Dios fue creado el hombre ¿qué lees esto antes que sigamos? pero el hombre de su sangre será derramado la imagen de Dios es hombre hecho el hombre entonces imagínese usted esos agotos que están haciendo la mujer allá afuera van a ser derramados ¿cierto? ¿cuenta? ¿cierto? ella está matando una vida y esa vida está hecha de la imagen de Dios porque eso lo dice Salmo 139 versículo 16 de Andrés ok cuando hicimos el estudio de Génesis 1 decimos que el hombre fue hecho en la imagen de Dios 1.26 1.26 Dios dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza el hombre está hecho en imagen y en semejanza de Dios y en mi opinión la imagen y semejanza de Dios es vida espiritual porque Dios es invisible y necesita ser estos atributos que está refiriendo acerca a la imagen de Dios yo también ustedes ya saben que yo dije que yo dije acerca de la mujer el hombre está hecho en la imagen de Dios la mujer está hecho en la imagen del hombre que está hecho en la imagen de Dios con eso ella tiene la imagen recibe su imagen de parte del hombre ok llegaste a ver el pasaje ese quiere mirarlo 1 Corintios 11 nos dice esto y lo primero que y si hubiera una mujer aquí me diría que yo era un machista y yo soy machista menos soy machista escondido porque frente a una pastora yo me acto como no soy machista pero detrás de ella soy machista ok es que estamos un día que la mujer domina todo hoy en día los hombres no dominan nada no hay que se dé dominar ok 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 el 1 Corintios 11 el 1 Corintios 7 porque el varón es Corintios 11 11 7 Corintios 11 el 1 Corintios 7 el 1 Corintios si 1 Corintios 11 el 1 Corintios 7 no se descubrirse la cabeza pues es la imagen y gloria de Dios pues la mujer es gloria de varón no dice que la mujer también es imagen y gloria de Dios sino la mujer gloria de varón ella cogió su imagen de varón eso está hablando de Abán y Eva Eva recibió su imagen de parte del hombre ahora referente a Cristo nosotros el hombre y el varón ahora coge su imagen de Jesucristo ok quiero aclarar esto porque no soy completamente machista oh te hiciste aclarar algo que te estaba molestando ¿dónde estábamos estando? ¿dónde estábamos estando? déjalo así ok ahora completamente machista decía a ver si me llevo a casar de nuevo ahí tú cuida lo que digo él le guarda la lengua todo esto en toda esta grabación me va a ir me va a ir contra de mí es como dice la policía te cuida lo que diga porque todo va a ir contra otra grabando es usado en tu contra es usado en tu contra no está usado para tu bien porque ellos no se recuerdan la cosa buena que uno dice se recuerdan de cosas malas Génesis 9 versículo 7 wow todavía estamos en los primeros versículos para nosotros justificar y multiplicar lo que hay abundantemente en la tierra y multiplicados en ella ok Dios manda que se ¿qué pasó ahí? un pensamiento malo que me vino el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor sácame de la mala tentación amén eso viene y se va y dijo versículo 8 y habló Dios a Noel y a sus hijos con él diciendo he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todos los vivientes que están con vosotros aves animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salen de laica hasta todo animal de la tierra y establecer mi pacto con vosotros y no exterminar ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra ok Dios no va a destruir el mundo con agua ahora como Dios lo va a destruir con fuego vamos y no para segunda de Pedro 3 versículo 5 hasta 7 Pedro 3 versículo 5 hasta 7 segunda de Pedro 3 5 hasta 7 ahí todo alguien valiente para que me lea esto segunda de Pedro 3 a ver a ver esto ignorar involuntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por la cual el mundo de entonces pareció enegado en el mundo pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día de juicio y de la petición de los hombres y notar que que Dios reservó ahora fuego fuego está hablando para la destrucción del mundo el mundo va a ser destruido por fuego y no es fuego ventecostal es fuego fuego una vez había una iglesia cantando fuego fuego la iglesia pide fuego y alguien medio loquito quiso quemar la iglesia porque la iglesia quería fuego entonces necesitamos cuidar que pedimos a Dios hay que tener mucho cuidado con el fuego porque la gente el fuego purifica purifica el oro cierto pero a nosotros lo quema a otros lo quema y recuerda que cuando 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 monar bautista dijo que yo lo bautizo en agua me lo va a venir y que lo bautista por fin tu santo y fuego el fuego que estaba hablando ahí es fuego de infierno de infierno no estaba hablando del fuego del día pentecostés eso un diferente fuego esto fue como una lengua de fuego que estaba sobre ello parecido como 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 no era fuego no era fuego como de fuego si es una diferencia por eso que la gente no sabe lo que pide cuando manda el fuego mira si si yo manda fuego mira ahí mira lo que está pasando ahí y entonces estamos de acuerdo que no pidimos ese fuego yo quiero el fuego que habló Juan Bautista y se termina quemando el infierno de fuego hay canciones que dicen manda tu fuego ¿sabes lo que pide? se va a tu mundo yo le digo si no no lo mande no lo mande yo le escucho esa alabanza por dentro de mí hay algunos hay algunos codos que la gente canta que no tiene fundamento bíblico como vamos a decir hay uno que dice ahora Satanás se viste como bombedo para apagar el fuego que está en la iglesia y ese fuego no se va a apagar y pues dice evangelista cuídate ese codo está dando más gloria a Satanás que cualquier cosa y a mí no me gustan los codos que mencionan Satanás porque uno debe estar doyendo a Dios y cantando sobre Satanás está quitando la gloria a Dios en un estudio uno menciona a Satanás pero no es una alabanza no se debe o no se debe esa es mi opinión ahí está teniendo una conversación con el diablo y uno es para hacer conversación es como ejemplo y si hay una persona demoniosa aquí el propósito de nosotros es para arrepender del demonio no para decir que es tu nombre y para tener una conversación y como te llama que va a preguntar el demonio que es un pedacito de pan con café con leche y quiere sentarte conmigo y vamos de hogar como la próxima persona que va a demoniar porque eso definió el nombre en marco 5 la verdad si hablando el hombre con millón para que yo sepa que tenía muchos demonios pero tú no ves a Pablo haciendo tú no ves eso fue una ocasión solamente y eso para el testimonio de ellos si cierto tú no tú no comienzas con un demonio que es tu nombre una vez yo estaba arrepentiendo a un demonio y estaba arrepentiendo con una gente y había una muchacha en fornicación y ese tiempo yo tampoco estaba bien yo también tenía mi pecado de lo escondido y el demonio vino abrió sus ojos y le dijo a ella tú estás demonio también porque como tú me sacabas pero tú estás en fornicación le estás pegando ese escuelo a tu marido entonces cuando yo oí esto yo seguidamente me arrepentí yo dije señor que yo estaba codiciando esto y esta muchacha y estaba esto y lo otro y me arrepentí rápido para que era antes antes que me toque a mí venga se trató como una oda sacar ese demonio yo escucho todo pero la biblia lo dice en Hechos 19 que cuando estaban sacando a los hijos de de sumo sacerdote estaba sacando los demonios que le dijo no fuera con el por el Jesús que Pablo echa fuera dice el demonio le dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo por quién son ustedes cierto estamos fundados en la palabra estamos aun cuando pecamos repentinos rápido antes saca un demonio porque el demonio te va a sacar el pecado a la luz sea lo que sea hay una escritura en Maraquías 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 3.2 dice y quién podrá soportar el tiempo de tu hermina o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste que él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de David los afinará como oro y como plata y traerán a que va a ofrenda ahí ahí el fuego está hablando de cueva como Dios purifica cristianos purifica nuestra fe por cuevas que pasamos pero también está hablando cuando Cristo venga que el fuego que muestra todo nuestro pecado purificación ok ahora Génesis 9 vesículo 8 ya dimos el 8 y hasta el 11 alguien léame el 12 hasta el hasta el 15 menos habla de acuíris de pacto cuando tú miras un acuíris que tú ves colores diferentes colores cuando la gente de antigüedad miraba un acuíris ellos miraban el acuíris y lo veían como no no tú sabes tú sabes lo que eso es lo que lo que uno una flecha como una una un arco eso ellos miraban el acuíris como esto y acuíris era como Dios puso esto al piso como yo no estoy mandando en guerra a contar usted cuando ellos miraban el acuíris así miraban como esa palabra en español no esto arco arco en inglés arch arch si ellos miraban el acuíris como un arch entonces viendo que está en el piso y está yendo para arriba es como diciendo ya no va mi niñez racontate está vacía ahora está así sí ahora está está vacía y está así entonces eso es lo que miraba la gente antigüedad lo miraba así por esa razón Dios usó el acuíris ahora el acuíris es usado para otras cosas que ahora la cosa que antes significaba algo bueno ahora significa otra cosa ahora la biblia dice métete a tu clóset y el enemigo dice salte de tu clóset y después salte de tu clóset es otra cosa el acuíris el acuíris significa el pacto con Dios y ahora significa la bandera la bandera esa y si tú miras la palabra pride month yo no sé si tú has notado esta palabra no claro pero es bojado si quieres me han bojado ahí bojado esa palabra pride month y si tú notas algo que el enemigo siempre pone y se deja saber pride month tú ves esa palabra pride month en medio de los homosexuales ¿verdad? notar algo en medio un demonio demonio se deja saber pride month en medio es demonio no sé ya nosotros lo que es casi todo tiene su significado el beso ok ahora entonces ahora que yo tenía yo tenía una pluma ok no tenía una pluma ok ahora alguien léame léame el el 13 el 13 hasta el hasta el hasta el 17 espado mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto en la tierra y me diré que cuando hablo sobre la tierra se dejará ahora entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que es el entre mi voco y todo el viviente de toda carne que está sobre la tierra y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne el 17 estará en el acuerzo estará en el acuerzo estará en el acuerzo estará en el acuerzo en el nubes y me acordaré el pacto perfecto entre Dios y todo el viviente con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues esta es la señal del pacto que he establecido entre mi y toda carne que está sobre la tierra ¿cuál es eso? el 17 ok entonces ya leímos el el 9 el 17 ese fue el 9 el 13 hasta el 17 que cual que cual estamos leyendo el capítulo ahora leemos el el versículo 18 hasta el 21 dice y los hijos de Noel que salieron de laica fueron Sam Cam Hafté y Cam es el padre de Canaán estos tres son los hijos de Noel y de ellos fueron llenas toda la tierra y pues comenzó Noel a labrar la tierra y plantar una viña versículo 21 y bebió del vino y se embragó y estaba descubierto en medio de su tienda ok la biblia nos habla contra estar borracho y Noel que nosotros sepa podía ser el primer borracho posiblemente Noel el primer borracho el viejo tentamento el viejo tentamento es la única persona que sabemos la primera persona que estaba bebiendo leemos en porverbios 23 23 acerca de la bebida porverbios 23 y también el padre ese fue el sobrino de Abraham que vamos a leer y pues las hijas lo emborrachó y tuvo reacción con sus dos hijas y las dos hijas quedaron sin taler y vino a ser padre en dos naciones 23 versículo 29 hasta el 35 29 hasta el 35 29 hasta el 35 que nos dice a nosotros acerca de la bebida para quien se le ha para quien el dolor para quien la pero 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 para quien para quien las que para quien las heridas en el barrio para quien la amorotada amorotada de los ojos es cuando le meten un piñazo puede ser para los que se le tiene mucho en el vino para los que van buscando la necesidad no miréis al vino cuando luz roja cuando le padece su color en la ropa se entra suavemente más el fin como como serpiente modera y como a ti dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón y tu corazón hablará perversidad serás como el que yace en el medio del mar y como el que está en la punta de un madero matadero y dirás me hicieron mas no me dolió me azotaron mas no lo sentí cuando desprenderá a uno volveré a buscar al vino al vino una adicción a uno ve cosas extrañas yo conozco yo conocí yo no sé si ese pastor todavía está vivo menos su hija antes de conocer el señor su hija quedó cinta de su país él cuando estaba borracho tuvo reacción sexual con su hija y su hija quedó embasada abusó sexualmente con ella y que ella quedó cinta en su país en mi opinión no debía pastorear porque era un testimonio bien feo estaba pastoreando él había dejado de beber con ti eso es un testimonio bien feo que lo sepa era papá de su nieto siendo un pastor era cuando antes viniera a cristo pero con ti eso yo no sé eso sabrá dios si ciertamente menos si por estar borracho llegó a abusarse solamente de su hija y la hija quedó cinta de eso es algo bien feo tú sabes decir oh este es mi hijo pero también es mi nieto pero tampoco si eso pasó y Dios lo perdó no tampoco puede divulgar eso mucha gente porque a lo mejor si Dios lo perdó haya Dios con él y nosotros no somos jueces no yo no estoy juzgando yo no estoy juzgando para infierno me estoy diciendo que eso es algo que lleva bueno eso la gente en el mundo lo que es así hay cosas así que se oído y hay cosas peores hay cosas más peores peores yo vi a estos muchachos que violan a sus propias madres imagínate eso ese sí es un hijo de su madre ok dejamos las madres con los con los violadores hay 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 cosas que se ok vamos vamos hay dos cosas que nosotros cuando vivimos a Cristo la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes cierto o falso recorrido vamos a Apocalipsis 1 versículo 6 1 6 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nos hizo reyes y sacerdotes dos personas que no bebían licor queda los reyes y los sacerdotes no era para beber licor en la Biblia vamos pero Dios Dios no quería que yo bebía 30 versículo 31 perdón provébios 31 versículo 4 y 5 versículo 4 y 5 vamos a leer 4 hasta 6 perdóname que yo me equivoco a veces 4 hasta 6 quien lo va a leer 31 4 6 21 4 4 6 21 4 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 16 12 13 15 15 15 16 15 16 17 18 19 20 20 20 20 No usted de reyes o de amor, no es de los reyes ni de los príncipes la sidra, no sea que vendiendo o pide la ley, y pervienta el derecho de todos los afligidos, da la sidra al desfallecido y el vino a los amargados. Amargados, 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 amargados. Amén, ok. Entonces, el versículo 6 nos enseña a nosotros, por esa razón, cuando vio a Jesucristo en la cruz, el vio vino con vinagre para cumplir esto, para lo que estaba frigido, lo que estaba agregado para morir, ellos cogían vino y vinagre como amargados, 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 para entonces la persona bebe para quitarle el dolor. Como a los que tienen cáncer ahora le dan droga también, marihuana para que... A las difuntas no le dieron marihuana, pero a las difuntas le dieron lo que le dieron fue el... ¿Mofina? ¿Qué? ¿Mofina? Sí. Pero no le dieron marihuana. No, no, no. Porque si le dieron marihuana y... ¿Un gancho? Yo ni quisiera eso en la casa porque está aperto. Que... Ahora... Ok, siguimos. Vamos ando para el Mauricio capítulo 10. Te digo ya mismo que el Biciculo para llegar a ir Levítico 10, Biciculo 8 hasta el 11 8 hasta el 11 8 hasta el 11 del capítulo 10 de Levítico El sacerdote de tiempo de antes tampoco podía beber vino Especialmente ellos eran de la orden de Aarón Dice, yo hablo a Aarón diciendo Tú y tus hijos contigo no bebéis vino ni sidra Cuando entráis en el tabernáculo de reunión Para que no mueras estando perpetuo Para, sea para vosotros y vuestras generaciones Para poner destinil entre lo santo y lo profano Y entre lo inmundo y lo limpio Y para enseñar a los hijos de Israel Todos los estautos que Jehová les ha dicho Por medio de Moisés Entonces los reyes y los sacerdotes no era para beber vino Y si Pablo le dijo a Timoteo Beba un poco de vino para causar tu estómago Ese se cuenta en 1 Timoteo capítulo 5 Versículo 23 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 Pablo le dice a Timoteo Beba un poco de vino para causar tu estómago Que a Timoteo tenía problemas de la marina No sabemos qué Posiblemente podía ser que tenía una úseda Yo no sé Hay gente que dice úseda Yo no sé si tenía una úseda Yo creo que nos conviene Y si tú tienes una úseda Toma vino Pero o sea otra cosa que tenía Que ayudó a su estómago Sí, pero lo que dice es que su frecuencia es enfermedad Entonces tenía una efemeral Léalo, hermano Dice Ya no bebas agua Sino úsale un poco de vino Un poquito Por causa de tu estómago Y de tus frecuentes enfermedades Entonces no se sabe exactamente lo que es ¿Cuándo es? Primera de Timoteo 5 versículo 23 Ahora no diga que el hermano Jadis Que está haciendo usted que debe beber vino ¿Vamos para allí? ¿Me he saludado de tomar una botella de vino? No, no he saludado de nada Eso está diciendo Eso está diciendo Toma una botella Está diciendo Toma un poquito Con agua Un poquito No solamente agua Sino un poquito de vino La iglesia catódica Ellos en la misa Ellos un poquito de agua Ellos echaban un poquitito de agua al vino Tuve el cuda Cuando yo era monquillo Vía el cuda Y estaba Se veía como sabosándose los labios Para beber ese vino Eso hacía Se sabosaba los labios Para beber ese vino Y yo decía Wow, este tipo no está bien No iba a saber Es que no estaba bien En el pastor Que no lo quería Entonces Ciertamente Como cristianos Estamos Dicho en Efesios Cinco Te digo ya mismo Efesios cinco Es que Jali brinca mucho Efesios cinco Yo creo que es Efesios Oh, perdona Estaba en Timoteo Ahora estamos en Efesios Efesios Te digo un segundo Ok, te digo un segundo Me había buscado aquí porque Pensé que lo sabía Pero no lo sé Están un segundo Qué bueno tener Tener Un teléfono que te puede ayudar Ok Efesios 5, 18 Sabía que era capítulo 5 No me acuerdo que es mi 5 5, 18 Alguien me puede leer No se prevé y combino En lo cual hay disolución Antes bien Ser lleno de espíritu Estamos llamados Ser lleno de espíritu santo No ser lleno de borracharse De borracharse No vino Espíritu santo Somos llamados para llenarnos De espíritu santo Para eso no es pecado Ok, seguimos en Génesis 9 Y dice el versículo 21 Estamos en Génesis 9 Versículo 21 Creo que yo tenía un Usted sabe que tenía un Vino Y se enredó Y estaba Descubierto Y Y Cam Padre de Canán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban afuera Esta palabra Ve En hebreo Es la palabra Ro'ah Que significa Ve Pero también significa Gozarse O tener Una experiencia Entonces Los judíos Dicen Los judíos Rabinos Dicen que Estuvo reacción Sexual Con su pai Lo que leen Se pasan De los judíos Rabinos En lenguaje Dicen que Hay una biblia que lo dice Que tuvo reacción Con su pai Ahora Y si eso es cierto Vemos Que cual Yo creo que si En Génesis capítulo 10 Vemos que Los descendientes De Cam Son malditos Todos No todos No todos No todos No todos En maldición En maldición a Canán En maldición a su nieto A Cam Tuvo más hijos Ahora Los descendientes De Cam Algunos Dos Uno de ellos Dos de ellos Son Sodoma Y Gomorra Si Vamos yendo Para Génesis 10 Biciclo 6 Y después vamos a leerle Biciclo 19 y 20 Biciclo 6 Y Biciclo 19 y 20 Y vemos ahí Que los descendientes De Cam Es Sodoma Y Gomorra Cierto Para que dice Los hijos de Cam Cu Mi 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 Lo que es el Misfraim Es el nombre De Egipto Entonces Lo Egipto Viene de Cam Entonces Yitu Eso es Undiopia Etiopia Entonces Ahí Básicamente Está cubrió África Los africanos Vinos de De Cam Pero no todos Son Madito Solamente Dios No Noé maldició a Canaán. Solamente. Por eso que todos vienen con los cintos míos. No son malditos. Dios no maldició a todos los descendientes. Solamente maldició a Canaán. A su nieto, Canaán. Y cuál Canaán venciendo los cananistas. Y ya estuvo guerra con ellos. Entonces, el versículo 19 y 20. Alguien me puede leer. Y fue el territorio de los cananeos. Desde Sidón. En dirección a Gerard. Hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma. Gomorra. Alma. Y Seboim. Hasta Gaza. Estos son los hijos de Canaán. Por sus familias. Por sus lenguas. En sus vidas. En sus naciones. Ok. Y vamos a ver lo que hizo. Los otros hermanos. Y hijos de Noel. El versículo 22 y 23. Capítulo 9. Alguien me puede leer. Los hijos de 22. ¿De cuál? ¿De capítulo 9? De 9. Sí. 22 hasta el 23. El padre de Canaán vio la desnudez de su padre. Y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Se y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hongos. Y andaron hacia atrás. Viendo la desnudez de sus padres. Teniendo. Teniendo. Muertos sus rostros. Y así. No vieron la desnudez de su padre. Ok. Que ellos hicieron. Cogieron la. La sábana. Y revén. ¿Cómo va? No mirando para atrás. Caminando para atrás. Tampoco lo ven. ¿Qué cosa? Pero ya lo vieron primero donde estaba parado. ¿Qué? El que lo vio desnudo fue Cam. Y los otros no. Los otros caminaron entrando a la tienda al revés. Con la. Entrando a la tienda al revés. Sí. Con la sábana. Y yo. Y ya lo decimos. Y no es caminando para adelante. Y no quiere nominar. Ningún viejo. Un viejo perverso. Desnudo. Desnudo. Ok. No, pero recuerda que todavía. Después de estar. Esa misma edad que tenía mujer. Todavía Dios le dio. ¿Cuántos años más? Dios. Lo que dice aquí. En el versículo 28. Dios dio 350 años más. Entonces él vivió hasta 950 años. El versículo 28 y 29. 950 años. ¿Cuánto de la vida? Un poquito. Comiendo carne. Un poquito menos que Matusalén. Un poco. Casi. 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 Matusalén murió 979. 79. 19 años menos. 10. Mano. 19 años más que Noel. Sí. Exactamente. Si. No es 19 años menos. Sí. Menos. Casi. Casi. Lió mucho. Y dice el versículo 24. Y despertó Noel de su embragueza. Y supo lo que había hecho. Con él. Su hijo más joven. ¿Cómo lo supo? Porque se lo sentía. Puede ser. Puede ser. Esa razón. Que yo pienso que tienen razón los rabinos. Sí. Porque. Hay una Biblia que dice que se lo. Que se lo. Que se lo. Que lo tocó. Sí. Que lo conoció. Como dice la Biblia. Sí. Bueno. La traducción dice que. Que se lo gozó. Que tuvo una experiencia. Que. Que lo vio. Ok. Y dijo. Maldito sea Canán. No maldició su hijo. Maldició su nieto. Siervo de los siervos. Será de sus hermanos. Maldició su nieto. Aún no pudo pensar. Para maldicir. Dios no permitió. Que maldiciera. Al. Acá. Dios no permitió. Lo mandó. Para que sea. Siervo de sus hermanos. Físico bendice. Y dijo más. Bendito. Por Jehová. Mi Dios. Sea. Y. Sea. Canán. Su siervo. Engrandeceré. A jefté. Y habitará. En las tiendas. De Sem. Y sea. Canán. Su siervo. Ahora. Quiero que ustedes noten algo. Quiero que ustedes noten algo aquí. ¿De quién? ¿De quién es la descendencia de Jesucristo? ¿Qué? De Sem. Yo diré. Usted dijo. ¿Qué noten algo aquí? Que no tal. Ay. No sé. Sem. Sem. ¿De quién es la descendencia de Jesucristo? De Sem. 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 Hace tiempo. ¿Qué? Me va a estar. Yo me estoy molestando. Disculpa a mí. ¿De qué? Que no tal. No. Oh. No tal. Ok. Sem. Ok. El Sem viene siendo la descendencia de Jesucristo. Ahora. Jartef. Dice que va a visitar en las tiendas de Sem. ¿En qué capítulo tú te quedas? El capítulo 9. El capítulo 10. Seis. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y Canaás su siervo. Canaás va a ser siervo. Lo va a servir. Sí. Engraecerá Dios a Jefté y habitará en las tiendas de Sem. Sem. Va a cubrir. El nombre de Sem significa el nombre. Sem va a cubrir. A los de Jaftef. Y va también cubrir a los de Cam o de Canaán. ¿Y qué Jesucristo hace con su sangre? Él nos cubre. Él nos limpia. Nosotros tenemos su cubiertura. Cuando el Padre ve a nosotros. No ve nuestra condición pecaminosa. Él ve a Jesucristo. Y entonces esto es una profecía acerca de Jesucristo. Pero quiero que ustedes sepan algo que aún para la descendencia de Cam Dios tenía salvación. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que la gente de Egipto va a llegar a ser salva. Que Dios va a llamar el pueblo de Egipto su pueblo. Y tú me dirás el pueblo de Egipto. Esa gente Dios le metió una zumba. Pero hay una profecía en Isaías que dice que Dios va a llamar al pueblo de Egipto su gente. ¿Quién ha leído esa profecía? Pero que va a llamar a los que están en Egipto. La gente que le pertenece a él. Porque ahí. Eso lo dice Jesús. A los suyos mismos. Y a buscar a los perdidos. Vamos a irnos en. Isaías capítulo. Ya estamos para terminar. No te preocupes. No estamos loculados. Yo estoy un poco. Estudio. Estudio de una hora y media. Y anoche te estaba dando un estudio que se fue como dos horas. ¿Y Isaías qué? Isaías capítulo 19. Visículo 24 hasta 25. Isaías capítulo 24 hasta 25. 20. Isaías 20. Perdóname. Isaías 19. Visículo 24 hasta 25. Isaías 19. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos nos bendecirá diciendo bendito el pueblo mío, Egipto y Asiria, hora de mis manos e Israel, mi heredad. Notar. ¿Quién es su pueblo? Ahí en este pasaje. Egipto, Asiria, Israel. Sí, los tres menos, menos. Ahí dice bendito el pueblo mío, Egipto. Dios va a salvar la gente de Egipto. Oh, sí. Ese es el pueblo mío. Esta es la persona que está ahí. El pueblo de Israel. ¿Verdad? Ahí está hablando de los Egiptos. No está hablando de Israel. Aquí dice bendito el pueblo mío, Egipto. Egipto, Egipto es mío. No dicen los que estaban en Egipto. Sí, los que estaban en Egipto. No está hablando de judíos ahí. No de Egipto. Ahí está diciendo el pueblo de también son de Egipto. Que Dios va a salvar a la gente de Egipto. Y hubo un tiempo que Egipto, cuando el cristianismo comenzó, hubo un tiempo que los egiptos, había muchos cristianos ahí. Muchísimo. Eso fue antes de que los musulmanes tomaron la tierra. Cuando los musulmanes tomaron la tierra, entonces ellos destruyeron muchas cosas y sometieron mucha gente a ellos. Bueno, Egipto era un sitio cristiano antes, de tiempo antes. Y había muchas, consiguieron en Egipto muchos cocodidos, monificados, como demonios. Y sin querer, alguien rompió uno de esos cocodidos y consiguió rollos del Nuevo Testamento ahí. Escondido ahí. Dentro de los cocodidos. Muchos, muchos rollos consiguieron. Y fue un accidente. El hombre estaba cansado y sin querer tumbó. Lo tiró. Posiblemente lo hizo de maldad. No, quizás fue el Espíritu Santo. Quizás fue el Espíritu Santo. Definitivamente fue el Espíritu Santo. Pero el hombre, su pensamiento, posiblemente, sin querer queriendo. Queriendo más que... Como diría Chapurín, codado, sin querer queriendo. Ahora, consiguieron muchos rollos del Nuevo Testamento ahí en Egipto. En la piel de cocodidos. Ahora, terminamos con la edad de Noel. Nuevecientos cincuenta años. Y terminamos el estudio. Oramos. Pablo, ¿alguien tiene una pregunta antes de comenzar? ¿Tienen muchas, hermano? ¿Quieren preguntar algo? Calla para la cien. Muy bien, Puerto Rico. Calla para la cien. Calla la semana que viene. Ok. Ningún comentarios. Ninguna pregunta. Entonces, terminamos. ¿Comentario? ¿Tú dices? Sí. ¿Tienen que decir algo antes o darnos? ¿No? No, sí. No. El comentario. ¿Usted pide de inventario? ¿No lo pide qué? De inventario. De inventario. ¿Es un par de igual, chavo? Bueno, no, no. ¿Y quién puede ir a tu esperanza? No, no, no. No tengo razón. ¿Uy? Eso se acabó. Ya que llegaron los cupones. ¿No hay que encontrar? ¿Es un par de? ¿Es un par de? ¿Es un par de? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Bendice a todos que están aquí, Señor Padre. Le damos gracias, Señor Padre. Nos vamos aquí, vamos a tu presencia. Señor. Cuídanos, Señor. Nuestros hogares. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Señor, siga.